A veces un pequeño detalle puede arruinar un gran proyecto. Los expertos en análisis de datos ya no se conforman con el Big Data, el análisis de grandes cantidades de información, y empiezan a considerar imprescindible el Small Data, es decir, fijar la atención en sólo un aspecto de la realidad y contar con el factor humano. Esa receta ha permitido ya salvar de la quiebra a grandes empresas. Detrás de este gesto, de cada cosa que hacemos, siempre dejamos una huella. Las empresas quieren seguir nuestros pasos, conocer lo que nos gusta, con quién nos relacionamos y por dónde nos movemos. Demasiada información que a veces no sirve para nada. En ese mar de datos no saben cómo extraer aquellos datos importantes, convertirlos en información accionable y realmente aplicarlo en su empresa para mejorar sus campañas de marketing. Hay muchos datos, por eso tenemos que seleccionar y quedarnos sólo con unos pocos. Es lo que se conoce como Small Data y está, por ejemplo, en este termostato. Detecta cuándo estamos en casa y si nos vamos, se apaga de forma automática. Tampoco necesitamos abrir la nevera para comprobar lo que nos queda. El análisis de esos pocos datos permite tomar decisiones rápidas. Año 2002, las ventas del Ego caían en picado. La empresa estaba al borde de la quiebra y decidió preguntarles a ellos. La respuesta de un único niño les dio la clave para remontar. Las piezas tenían que ser más pequeñas. El Small Data está en este probador inteligente o en esta pulsera. Información de cuánto y cómo dormimos, el ejercicio que hacemos o los pasos que damos y sólo con tocar el móvil. Está al alcance de todos y puede ayudarnos a cambiar también nuestro modo de vida.